Hola, ¿qué tal? Buen día. Quiero enviar un saludo muy especialmente para todos mis fans, los fanáticos que han seguido la trayectoria de Juan Barajas Torres. El día de hoy nos encontramos aquí en Tacamba de los Chocanes, en esta bonita alberca. Quiero enviar un saludo cordial para todos los amigos que radican en la Unión Americana. Para mi compa Belito Alvarado, para Jorge Domínguez y su esposa Ana Montañez. Para don Ricardo de San Rafael Coapa, la señora Esmeralda también. Un saludo cordial para mi gran amigo que está aquí conmigo presente, mi oño de la familia Michelle. Para mi linda familia, Edgar y mi madre y mis hermanos. El confedador de Juan Barajas Torres quiere compartir este tema que voy a cantar a continuación. Es un tema que voy a grabar próximamente. Espérenlo, es un tema muy bonito. Vamos a cantarlo. Esta vez mi corazón Me ha perdido para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor Para mí ya no quererte Hoy tu adiós lo guardo aquí Tus palabras aún me hieren Aunque trato de olvidar Tu presencia sigue igual No te aparto de mi mente Aunque me digas adiós, amor Aunque ya no esté contigo En mis noches te amando En mis noches te amaré Y por siempre te adoraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós, amor Y no sea ni tu amigo En mi mente siempre estás Y por siempre vivirás Aunque me eches al olvido Simplemente Uber Juan, Barajas Torres Y arriba Pedernal de Michoacán Muestra tierra natal, compañero ¡Eso! Donde quiera que estés Con quien estés Eta ¿Te recuerdas? Y yo Siempre estoy pensando en ti ¡Ay! 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 Aunque me digas adiós, amor Aunque ya no esté contigo En mis noches te amaré Y por siempre te adoraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós, amor Y no sea ni tu amigo En mi mente siempre estás Y por siempre vivirás Aunque me eches al olvido ¡Ay! ¡Ay! Bien, señores Pues este es el tema Lo que les presenté es el tema Que voy a grabar próximamente De Zoom Banda Quiero dar las gracias a todos A todos los que me han apoyado Que han seguido mi trayectoria Y que han estado conmigo Con las buenas y normalas Quiero agradecer de todo corazón De todo corazón a la gente de San Rafael Cuapa, de Asuncio, a toda la gente de mi linda tierra, pedernales Pudadán, Querétaro y Guanajuato, que han estado conmigo llamándome para saber cómo estoy. El día de hoy les quiero decir que muchas gracias a Dios y a ustedes, y yo estoy más tranquilo con ganas de seguir adelante. Quiero un saludo especialmente para la gente que también nos estuve esperando. Agradecerles de todo corazón también, por todo el cariño y todo lo que me han brindado. Para la familia Alvarado, saludos cordiales, para la familia Michelle, para mi linda familia, mi madre, mis hermanos, mis padres, mis demás, para todos, para todos, para todas las buenas gracias. Les quiero decir que, pues que, yo estoy lo mejor, señora, conmigo. Hasta la próxima.